Muy buenas chavales, aquí Feelink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos con los vídeos, los mazos baratos para todas las clases, actualizado a la expansión del proyecto Armagebun. Y básicamente son mazos que solo tienen cartas gratis, comunes y poco comunes, con lo cual son mazos bastante baratillos, bastante asequibles y no tienen ni épicas ni legendarias. Con lo cual, si estáis empezando, si tenéis pocos recursos o si queréis, aunque tengáis varios mazos buenos completos pero no tengáis ninguno de druida y queréis completar esas misiones de druida, pues os recomiendo bastante este mazo. ¿En qué consiste este mazo? ¿De qué se trata este mazo? El mazo, como casi todos los mazos que voy a traer aquí, son mazos muy agresivos que buscan ganar en los primeros turnos de la partida y se centra en dos sinergias importantes. Sinergia de Antárboles, es decir, tenemos Dendrólogo, que descubre un hechizo si tiene un Antárbol, que no es necesario jugarlo solo si tiene Antárbol, pero jugarlo en otras ocasiones. Paisajismo invocado a Antárboles, Alma del Bosque, por cada esbirro pequeño que tenga otro Antárbol y tenemos muchos esbirros pequeños. Y la Tauren Cuidadora, que te invoca otros dos Antárboles y si tienes mucha mesa, prefieres darle más uno más uno a todos tus esbirros. Y la Trituradora de Abonos, que por cada Antárbol que haya muerto, cuesta un cristal de maná menos y además tienen vestir. Es decir, aunque hayan muerto muy poquitos Antárboles, realmente una carta bastante buena. Y luego, para completar, tenemos hechizos muy buenos. La segunda estrategia principal es acumular muchos esbirros en mesa y utilizar o bien Alma del Bosque, para que todos esos esbirros, toda tu mesa, sean mucho menos vulnerables a un área. Y sobre todo, Rugido Salvaje, le das más dos puntos de ataque a tu esbirro y acabas matando al rival pronto. También, por cierto, el Poder de los Salvajes, el más uno más uno, que no parece gran cosa, pero si tienes tres, cuatro esbirros, es una absoluta pasada la diferencia que marca ese más uno más uno. Y aparte, luego Temible Alpha, si tienes otros esbirros, se centra mucho en acumular muchos esbirros primero y luego todos esos esbirros mejorarlos, ¿vale? El más uno a otro esbirro, etcétera, ¿no? Y aparte, por sí mismo, por dos de mana, dos, dos, pues tampoco es todo lo malo, ¿no? Luego tenemos esbirros, por ejemplo, Rabiosos Maní o el Pollo Los Añoso, que por su coste de mano no están mal. Y pueden ser bastante amenazas en cuanto este recibe un punto de daño porque ha atacado otro esbirro, se mejora. Este, si golpea la cara continuamente, se descontrola por completo. Y como veis aquí, Fungimántico es para bufar otro esbirro, hemos dicho que tenemos cierta facilidad de sacar muchos esbirros pequeñitos. E Inventora Risueña, que viene muy bien porque en sí misma es una carta muy buena y muy molesta, pero es por un esbirro tres. Y nosotros precisamente hemos dicho que tener muchos esbirros muy numerosos nos viene muy bien, con lo cual esta carta viene excepcionalmente bien. Así es que, sin más, vamos a las partidas. Vale, estamos contra un brujo. ¿Qué buscamos de mano inicial? Muy importante esto porque la gente suele ser muy conformista con la mano inicial. Y tienes que ser todo lo contrario, tienes que ser súper codicioso y buscar lo que vaya a ser lo mejor para ti. Lo mejor para mí que es Bicho de Fuego, Escudera Argenta y Rabioso Amani. ¿Vale? Así es que voy a buscar esas seis cartas, son las más importantes. Y en el caso de que tuviera alguna de esas tres, entonces ya podría ser más optimista buscando otra cosa. ¿Que no me sale? Pues entonces ya voy tirando lo que me va saliendo, ¿vale? Estamos contra un brujo par. Que es un mazo que se caracteriza por tener muchos ataques en área. Entonces va a ser un poco complicado, pero bueno. Si estamos contra gente que tenga mazos completos, siempre vamos a ir en ligera desventaja porque ellos van a tener un mazo mejor, sin más, ¿no? Entonces aquí ya cuenta un poco el que nosotros contemos con jugar mejor que el rival. Vale, aquí él no tiene nada de mesa, aquí el pollo los añosos sí que funciona bastante bien. Es cierto que me lo puede matar con algún hechizo, pero si sobrevive eso, eso es un problemazo para él muy importante. Porque si va sobreviviendo, pues le voy haciendo muchísimo daño. Bueno, a ver, aquí, ¿qué hacer? Normalmente él en tu 1-4 tiene llamas infernales que un ataque en área. Entonces si saco yo el rabioso amani y me hace el ataque en área, me sale muy mal. Luego, intentar matar a su esbirro no creo que sea lo más interesante, ya que me va a costar mucho por lo general. Así que voy a hacer alma del bosque, hago que mi esbirro tenga un último aliento, con lo cual si tira un área, vuelvo a tener otra vez esbirro. Y aparte tengo sinergia con la trituradora de abono, con lo cual consigo sacar este pirro mucho más barato. Mira, el sigilo está bien para que no le pueda pegar el próximo turno. Lo interesante de este pirro es que pueda ir a la cara todas las veces que puede. El mayor número de veces posible. Vale, homúnculo. Y tenemos aquí, a ver, aquí a lo que me gustaría a mí es que este pueda ir a la cabeza. Lo que pasa es que no es tan fácil. Puedo hacer flagelo aquí y ya. Lo que pasa es que flagelo es una carta que me gusta bastante. Pero creo que es lo ideal al final. Sigilo de nuevo. Salud, el problema es que le puede pegar el gigante y lo mata. Entonces voy a meter sigilo de nuevo. Y fijad con la tontería, está once de vida, ¿eh? Luego el próximo turno puedo dar más uno más uno. Llamas infernales. Imaginaba que podría pasar eso. Y ha tenido que sacrificar sus gigantes. ¿Veis cómo no había que intentar matar al suyo? Hay que identificar, muy importante identificar cuando hay que intercambiar o ir a la cabeza. Con tramazos lentos como el suyo hay que ir a la cabeza. Invoca dos antárboles, dos, dos. También influye del momento de la partida, claro. Más antárboles para que te salga más barato aún. Tenemos mucha mesa, con lo cual el próximo turno con un rugido salvaje le hacemos bastante daño. Tiene que tener doble profanar. No, ni siquiera doble profanar porque esto sobrevive. Esto ya sale como 6-6. ¿Vale? Ha hecho esa carta, ok. Y básicamente está muerto. Todos estos mazos, gente, que os traigo son mazos que normalmente tienes que jugar así. Tienes que jugar muy rápido. A ver, no es que tengas que jugar muy rápido, sino que el mazo aspira a ganar muy pronto. No aspira a que las partidas sean largas. O sea, la mayoría de las victorias tienen que ser en turnos muy tempraneros. Este, curiosamente, sí que puede aguantar bastante más porque tiene cartas un poquito de coste más alto. Y por lo tanto, te cuesta mucho más quedarte sin cartas en la mano. Pero la mayoría de los mazos van a ser así, ¿vale? La mayoría de las partidas con todos los mazos que he traído tienen que ser así. Tienen que ser muy rápidas. Vale, de nuevo brujo. Está de moda, ¿eh? El brujo, madre mía. Lo que está más de moda, Elzo. Y como habíamos dicho antes, ¿qué cartas quiero de mano inicial? Bicho de fuego, escuder argenta y rabiosa mani. ¿No son ninguna de estas? Pues fuera todo y ya está. Vale, me acabo de dar cuenta que no se veía el mazo a la derecha. Para la gente que se lo pregunte, lo que se ve a la derecha es Hearthstone Deck Tracker, ¿vale? Este sí que parece que es más el típico brujo zoo, brujo de pirros pequeños. Que como uno de los mazos baratos lo he traído aquí al canal. Y como no tenemos coste 1, pues no hago nada. Muy importante, gente, el uso de la moneda. Ya que a veces se malgasta demasiado y la moneda es un recurso muy importante. Tú tienes que asegurarte de que ir segundo siempre es una desventaja porque el rival saca el birro antes y tiene un cristal de mana más. ¿Qué diferencia hace la moneda? La moneda hace que se intercambie eso durante un turno. Entonces se espera que tú aproveches mucho esa diferencia alguna vez para recuperarte. Mira, esta es la sinergia fuerte del mazo de brujo zoo que nosotros también la tenemos. Lo bueno es que tenemos aquí el flagelo y fijaos lo importante de haberse aguantado la moneda. Ahora puedo hacer moneda flagelo aquí. Y se me queda muy, muy bien. Lo único malo de hacer esto es que yo no tengo nada que hacer en el próximo turno porque he robado bastante mal. Tengo cartas de coste demasiado alto. Entonces ahora mismo no puedo hacer nada. Todas estas tres cartas depende que yo tenga otros esbirros ya en mesa. Entonces ese es el problema de no haber robado ninguno de mis esbirros de coste bajo. Fijaos, ahora sí que he robado esos esbirros de coste bajo. Los voy a jugar. Sé que uno de los dos va a morir bastante gratis contra el esbirro del enemigo. Pero bueno. Y aquí, pegar aquí o aquí a cabeza. Normalmente dices tú pues pega a cabeza, ¿no? Es planteable pegar al esbirro porque si él pega aquí, él ya tiene uno de vida y al siguiente turno se lo remataría. Pero como yo casi seguro voy a hacer el próximo turno fungimántico, aunque solo buffe a un esbirro, entonces pego a cabeza porque no merece la pena, ¿vale? Porque ya entonces buffo a un esbirro y el esbirro intercambia aquí al mosquito. Sorbebida se llama. Diablillo. Pero esto de haber perdido este turno así, pues no es nada bueno, como podéis imaginar. Vale, ahora tengo un plan mejor que jugar este esbirro, la inventora risueña. Lo voy a hacer, ya que este esbirro es muy bueno porque pone muchos esbirros, con lo cual tiene mucha sinergia con alma del bosque, tiene mucha sinergia con fungimántico. Cualquiera de las cosas viene bien, incluso con la taura en cuidadora, ¿vale? Vale, tengo dos esbirros. Uf, esto es un problema muy serio. Me encantaría poder tirar poder de héroe porque tiene un montón de esbirros a uno de vida. Pero no me encaja con... Sí, me encaja con esto. Me encaja con esto, el problema es que entonces este muere. En cambio, si doy más dos, más dos, no muere ninguno de mis dos esbirros. Entonces es mejor hacer el fungimántico. Intercambio de esta forma para que mis dos esbirros sobrevivan. Con lo cual aguantan más en mesa, son más pesados, son más folloneros. Me habría encantado también hacer esto por el tema de que la trituradora de abono baja el coste de maná, pero bueno. Es el problema cuando no roban los esbirros de coste bajo. Los bichos de fuego al principio, escuder a gente al principio, rabiosa mania al principio. Una de las posibles opciones es meter más costes bajos para asegurarte más la sinergia. En plan bicho de fuego, en plan topo temible. Lo bueno es que sus esbirros van empeorando poco a poco. Vale, aquí yo podría hacer flagelo y le limpio con este. Pero ¿qué pasa? No hago nada más. Y nosotros siempre aspiramos a que a la larga ganamos la partida. Esto nunca se trata de ir a ver cuánto sobrevive. O a matar al esbirro este que es 7-6, que es muy grande y me asusta mucho. No, 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 no. Aquí se trata de decir, mira, que tú tienes eso, ¿vale? Pues yo te pongo otro bicho más grande. Te pongo problemas, más esbirros. Ahora tengo 4 esbirros y tú solo puedes matar 2. Se te acumulan los problemas. Solo puedes matar 2, con lo cual en el próximo turno perfectamente puedo hacer fungimántico. Este ya podrá salir por 8 de maná porque mueren estos 2. Puedo hacer alma del bosque y flagelo porque me encuadra de maná, ¿vale? Sorbebida. Ah, fuego de alma me hace un poco de daño. Porque va la cara. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Porque ahora puedo tirar fungimántico, aunque quizá me interesa más el flagelo y alma del bosque. No lo sé, esto es complicado. Esto es complicado. No, el flagelo se me queda como Dios porque estos dos están a uno de vida, claro. Y de hecho le mato todo. Vale, vamos a hacer flagelo y alma del bosque entonces. Le mato eso. Alma del bosque para que se me queden otros 2 esbirros. 2, 2. Muchas veces el alma del bosque sale con más esbirros, ¿vale? Pero bueno, en estos casos, pues solo son 2. Que 2 no está del todo mal. Lo ideal es que sean más. Hay otras cartas que aprovechan mucho más esto. Hacen que salgan mucho más antárboles. Ahora cuando mueren estos 2, este se reduce otra vez el coste más aún. Y recordad que tienen vestir. En vestir es que puede pegar a esbirros en cuanto sale. Eso es buenísimo. Vale. ¿Veis que ya los esbirros que saca ya se le está quedando fuego de alma ahí? Vale. Bicho de fuego. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el bicho de fuego. Que viene muy bien para hacer fungimántico. Fuego de alma. Vale. Esta es otra. En estos turnos no tienes que... Los bufadores son muy interesantes cuando tienen la mesa muy llena. Como yo ya tengo mucha ventaja. Voy a sacar muchos esbirros. Y el próximo turno es cuando tiro los 2, todo lo de bufar. Esto lo utilizo para matar a ese. Porque solo puede matar. No puede pegar a la cabeza. Y este sí. Y ya el enemigo se ha dado cuenta de que ya no puede ganar. Así que probablemente se rinda. De todas maneras, ponga lo que ponga. No sé el que ponga a provocar. Casi seguro le mato con todos mis bufadores. Veis lo que dice que es bicho de fuego cuando tiene otros esbirros con los que bufar y todo eso. Así que nada. Y no hemos enfrentado mazos totalmente metas. Brujo par, brujo zoo en rango 5. Así es que no me cabe la menor duda de que si estáis empezando para llegar a rango 20, para llegar a rango 15, incluso para llegar a rango 10, estos mazos os sirven. Y muy importante lo de buscar de mano inicial las 6 cartas que hemos comentado. Bicho de fuego, escuder argenta y rabioso a mani. Y sobre todo el que aprendáis a utilizar el mazo a la larga. Es decir, el que queráis ir mejor. El que aprender. Hearthstone cuando está empezando sobre todo hay una pequeña tendencia a creer que si no tienes cartas no puedes jugar. Y no es del todo cierto. Sí que es cierto que los mejores mazos tienen muchas cartas caras. O tienen más cartas caras o se hacen muy inaccesibles cuando están empezando. Pero realmente puedes perfectamente lidiar con ello. Así que... Espero que os sea útil, gente. Y ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis todas las guías de todos los mazos baratos. Espero que os haya sido útil y nos vemos pronto, gente. Cuidad mucho. ¡Hasta otra!